Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Ven Señor ahora Cuando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de peor En valles de dificultad En valles de peor En valles de dificultad Te atoraré Aleluya 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 Hay oriento del Espíritu El Señor se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Él se está moviendo en ti Aleluya 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 Sigue, sigue adorando Yo siento que está viniendo Solo este lugar Una lluvia fresca de su gloria Es el rocío de su gloria Aleluya 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 Aleluya!